Aquí estamos, muy contentos de iniciar este nuevo ciclo escolar. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Ayer fue tu primer día, que fue pues digamos las instrucciones y ya hoy empieza la verdad, ¿no? Estamos con Hugo Alday, papá de tres niños, Patricio, Leandro y Aitor y nos va a contar su experiencia. Margarita, gracias por este espacio. Ha sido bastante interesante y realmente cerramos un ciclo anterior con estas características. De hecho, si puedes ver mi nombre, dice Leandro Alday. Esta es la computadora que usa, Leandro. Sí, es lo que me gusta. Sin embargo, cerramos un ciclo en línea y abrimos este nuevo y realmente las complicaciones en muchos temas es todavía el tema de la novedad, ¿no? Yo pensé que eso nos iba a ser más fácil. Sin embargo, nosotros que tenemos tres aquí en casa y que estamos en dos grupos distintos, o sea, en un grupo están Patricio y Aitor y en el otro grupo está Leandro, por eso está solita esta máquina con Leandro. Si bien es cierto, los tres van en tercero de primaria. Los tres llevan relativamente las mismas clases, pero todo es diferente, horario, o sea, clases en horas diferentes. Entonces, tenemos que estar corriendo de un lado a otro para, préndele aquí, mete esta clave en la otra, es la otra clave, a este le toca español, a este le toca inglés. Este, y luego peleándose que dónde quedó mi color y dónde quedó el lápiz. Caray, eso es una locura, pero creo que vamos superándolo de manera amable hasta ahora. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Pues ya me puedo imaginar lo que debe ser con tres al mismo tiempo y estar, como me comentas, ¿no? Cuéntame, ahorita cuando hicieron la planeación de cuál iba a ser el espacio que escogían para que los niños hicieran la escuela en casa, ¿qué fue lo más importante para ti a la hora de acomodarlos? ¿Cuáles fueron las características para escoger el lugar? Cuéntame un poquito de cómo fue esto. De inicio, bueno, que hubiera mucha luz. Primero separarlos, ¿no? Tengo dos grupos distintos con clases diferentes, entonces, Aitor y Patricio están en una recámara en su cuarto, Leandro está en otra recámara. Y, obviamente, tengo un equipo para Patricio y Aitor, porque si les ponemos equipos a cada uno, esto se convierte en una fiesta. Entonces, aquellos que son dos juntos en el mismo salón, tienen una sola computadora, y lo ideal es que tengan un espacio iluminado. Mesa de trabajo, obviamente, porque, pues, no todo el tiempo están viendo a la computadora, sino están escuchando instrucciones, están sacando el cuaderno, están apuntando, buscan el libro, etcétera, ¿no? Antes de iniciar, a las siete de la mañana andamos corriendo, lamentablemente, todos los días, para encontrar dónde quedó el libro de ayer. Pero, este, sí es tratar de que esté todo al momento. Y con Leandro, con Leandro sí le tengo en otra recámara que no tenga mucho distractor, es decir, por lo general la ventana cerrada es porque él se distrae más fácil. Y con una iluminación directa porque ese cuarto no está iluminado, ¿no? Sin embargo, con él sí trato de que no pueda tener, que no vuelva el pajarito en la ventana, para que no se nos vaya a distraer. Este, y sí, cada cinco minutos estoy entrando a un cuarto y al otro para ver en qué va uno, en qué va el otro, etcétera, ¿no? Patricia también anda vuelta y vuelta para ver cómo estamos. Y tenemos también aquí una chica que nos ayuda para estar monitoreando, porque sí, muchas veces se nos traba uno de los tres, y ahí empieza la complicación de que ya no terminó el trabajo o cualquier cosa. Pero sí mucha iluminación y material. La iluminación y tener el material a mano. Básicamente, ¿qué fue lo que les dieron así específicamente que tienen que tener? Bueno, tienen libros, libros de trabajo de inglés, de español y de matemáticas. Tienen libros, algunos libros de lectura, este, ya sin tantos dibujos, digamos, sin tantos monitos, ya es más letra a letra. Y, obviamente, colores, lápices y los cuadernos, ¿no? En especial, ahorita, lo que buscamos son hojas, porque en muchas ocasiones les piden, hazme un dibujo de lo que hiciste en las vacaciones, hazme un dibujo de cómo te sientes tú, hazme un dibujo de tú o de tu entorno. Hoy que fue el día, es el Día Internacional de los Perros, bueno, es cómo estás tú con tus perros, cómo son, dibújalos, la mascota, etcétera. Entonces, hojas blancas y colores, ¿no? Aquí tenemos artistas de tiempo completo. ¿Qué va a pasar cuando ya tú tengas que regresar al trabajo? Bueno, ahorita estoy aquí temporalmente por razones de salud, pero, este, había estado yendo a finales también del curso anterior, pues yo estaba en la oficina en las mañanas, lo único que hacía antes de irme era conectarlos, ver que arrancaran sus clases y vámonos, ¿no? Entonces, aquí finalmente tenemos una agenda, están las claves de a qué hora le toca el Zoom con cada quien, este, a cada uno de los dos salones. Entonces, es cuestión nada más de monitorear los equipos de un salón y del otro, que estén conectados a tal hora y en eso estamos caminando. Y como los tienen pegados ellos sus horarios en la puerta, ya saben qué hora es, qué hora es, porque ya me toca entrar con fulanita. ¿Les dejan tarea? En este momento, no. Entiendo que va a ser mes, mes y medio sin tarea y en adelante ya van a empezar a dejarles tarea nuevamente. ¿Y las reglas que te dio la escuela, que fue nada más el lugar ventilado, con mucha luz, nada más en especial? La ropa, obviamente, que estuvieran vestidos, que estuvieran presentables, que tengan su material. Si quieren estar con uniforme, estar con uniforme, si no, no. Y estar puntual en las clases. Digo, todos tenemos de repente algún problema de que se cae la señal y que volver a entrar. Pasa todos los días, son muchos niños, son muchos conectados. Entonces, yo creo que ya poco a poco nos vamos a ir habituando al me caí y me sacó y ya no me pudo dejar entrar o sí me pudo dejar entrar, ¿no? Pero prácticamente eso, estar conectados. ¿Qué sugerencia tienes tú, Hugo, para los papás que están viviendo esta situación en esta pequeñita experiencia que has tenido en estos dos días? ¿Algún tip que tú les puedas comentar desde tu parte? Sí, pues paciencia. Yo creo que en estos momentos es de mucha paciencia. Tenemos que volvernos a acostumbrar a cómo funciona. Si bien es cierto, muchos llevamos ya, como decía hace un momento, todos los días de reuniones en el entorno digital, de muchas reuniones, pero no es igual estar, tienes que estar pendiente que el niño esté poniendo atención, o sea, que no esté prendida la computadora y el niño esté dibujando, sino que esté poniendo atención a lo que le están diciendo y además, poco a poco irle coachando. Oye, no, dijo que aquí era rojo, por ejemplo. Oye, no, acaba de decir que esto es de tal manera. Entonces, sí tener en el tiempo que se pueda, pues el ojo y el oído bien agusados hasta que ellos solitos se encarrilen y empiecen a trabajar nuevamente como ya lo saben hacer. Solo es cuestión de acomodarse después de las vacaciones. ¿Y recreo tienen, recreo tienen sus ratos ahí libres? ¿Cómo funciona eso? Sí, tienen por cada clase 10 minutos de descanso, que se me hace bastante interesante porque no se hartan a finales del ciclo pasado. Sí, ya antes de las vacaciones estaban ya hartos de tanto, de todo el día. Hoy no, hoy es una clase 10 minutos, una clase 10 minutos. Luego creo que son otras dos y uno de 30 minutos y luego otra vez continuamos con 10 minutos. Entonces, está interesante el sistema. ¿Qué te dicen ellos de cómo se sienten? ¿Qué es lo que más se sienten? Al principio estaban nerviosos, estaban nerviosos. Hoy ya los veo muy contentos, sobre todo por ver a sus compañeros y porque sienten que están trabajando. Entonces, muchas veces es mostrarse lo que están haciendo en la pantalla. Entonces, den lo que hacen los demás, como lo hacían en vivo. Entonces, eso les gusta bastante. Yo creo que poco a poco se empiezan a enrolar solitos más en la escuela y eso está, eso está padre. Ay, pues muchísimas gracias. Súper interesante lo que están viviendo. Ahora sí que es una etapa histórica en nuestras vidas de papás y en las de ellos como estudiantes. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y en poco tiempo te volvemos a preguntar cómo va el desarrollo de esta situación. Esperemos que bien. Claro que sí, Margarita. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Encantada de saludarte. Que estén todos súper bien. Y mejorate pronto. Rexy, gracias. Hasta luego.